Música Es importante que la vocación extranjera que una escuela de Peñaflor, municipal, pública haya sido reconocida a nivel mundial y eso nos llena de orgullo y sin duda nos va a seguir llenando de orgullo durante mucho tiempo Pero ya se vienen las vacaciones, a lo cual estamos contentos Yo me siento feliz porque voy a tener Yo creo que el hecho de haber ganado el Elige Innovar primero que todo nos abrió puertas ante la posibilidad de poder conocer otras instancias conocer otras experiencias, poder interactuar con iniciativas de todas partes de Chile El proyecto de Emilia TV que nos tiene hoy día Están siendo visibilizados a nivel país y a nivel mundial Nace, primero que nada, por un taller de periodismo Nos llega la pandemia como a todo el mundo, de improviso, sin aviso Y tenemos que cerrar la escuela En conjunto con el encargado de informática de la escuela En conversaciones con él, sentimos que era necesario poder generar un espacio para desarrollar herramientas de contención un espacio de contención para nuestras familias, para nuestros estudiantes en el tiempo de la pandemia más cruda, podríamos decir Y empezamos a darnos cuenta que en esa salita pequeña, chica que teníamos de un pequeño taller de periodismo, había elementos que realmente podían dar vida a otra instancia Yo creo que la clave, la diferencia que tiene Emilia TV con otras iniciativas audiovisuales similares que se han llevado adelante en colegios Es que, primero que todo, pasamos de este primer ámbito, de este primer espacio donde había contención y comunicación a un espacio de participación Emilia TV fue un instrumento medio que utilizamos Pero que cuando ya la pandemia empieza a disminuir, nos empezamos a dar cuenta que había sido el mejor recurso que habíamos instalado para poder nosotros llegar a nuestra comunidad educativa Yo creo que los niños y niñas del taller de Emilia TV se llevan primero el haber vivido una experiencia sin igual Una experiencia de vida Antes yo no podía ni comunicarme con nadie ni ya ahora gracias al taller, ahora puedo expresarme más Gracias porque a mí, por lo menos, me ha ayudado muchas cosas Fue una experiencia maravillosa, entretenida y hermosa para mí En educación los aprendizajes son a largo plazo Uno es un año En educación los cambios se producen en el mismo Cuando las cosas se centran en los niños Tienen resultados lentos, esquivos a veces Pero tienen resultados Y cuando uno ve esos resultados La satisfacción de lograrlo, sin duda, es inigualable ¡Suscríbete al canal!